¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar acerca de Han Solo, una historia de Star Wars, el segundo spin-off que son estos capítulos intermedios entre la saga principal. Es decir, tenemos un capítulo numerado, un episodio numerado como fue Force Awakens, luego tenemos un spin-off que fue Rogue One, luego episodio principal que fue las Jedi y ahora viene el spin-off de Han Solo para el próximo año ceder reflectores a episodio 9. ¿De qué trata esta historia? Pues es básicamente una precuela de origen para explicarnos de dónde viene Han Solo, qué eventos lo marcaron para tener la personalidad que tiene, de dónde salió su blaster, de dónde salió su apellido, cómo conoció a Chewbacca, cómo se hizo del alcohol milenario, cómo conoce a Lando, en fin, todas estas preguntas que nunca nos hicimos y que algunas ya estaban contestadas a través de Legends o a través del universo expandido. Pero bueno, aquí lo retoma dándole este oficialización del canon respecto a quién era Han antes de unirse a la rebelión en los eventos de Una Nueva Esperanza. Las actuaciones están bien, contrario a lo catastrófico que varios reportes de prensa lo habían hecho ver. No es terrible, la verdad todavía no me aprendo el nombre de este chico porque sí es como de esos nombres raros, difíciles de pronunciar, Alden Heinrich, al Heinrich, al Alzheimer, al Beric, la verdad no voy a tratar de pronunciarlo, pero el punto es que no lo hace mal. Si bien es cierto que no es Harrison Ford reencarnado, creo que para lo que el papel presentaba lo hizo bastante bien. ¿Qué tanto fueron ciertos los rumores de que tuvo varios coaches de actuación, de que ahí tuvieron que hacer truquillos y como que lo pusieron a trabajar a marchas forzadas para que diera el ancho? Pues quizás lo sea, quizás no. No estuve en el set de filmación, no les puedo asegurar qué pasó. Lo que les puedo asegurar es lo que se ve en pantalla y lo que se ve en pantalla está bien. Le das bastante chance porque no es el Han Solo ya con experiencia, no es el Han Solo ya formado que conocemos y amamos. Es todavía un Han Solo bastante inexperto, experto. Entonces esos pequeños detallitos donde no es tan como lo recordamos, es tan bien y si dices, ok, sí, sí me imagino a un joven Han Solo comportándose de esa manera. Emilia Clarke, que es una de las actrices consentidas de los últimos años por interpretar a Daenerys Targaryen, nuestra queridísima Khaleesi con los 20.000 nombres y 20.000 títulos, lo cumple. Si bien no destaca porque su papel no está diseñado para eso, de hecho ningún papel está diseñado para destacar más allá del de evidentemente Lando y el de Han propiamente, acompaña muy bien la aventura, acompaña muy bien la acción, tiene ahí motivaciones medio hechizas, medio no tan claras. Sin embargo, va a ser parte de un arco mucho más grande que son de esas decisiones muy extrañas porque no solo genera o potencialmente genera un problemita con la línea temporal presentada en las series de animación que hizo David Filoni, que son Clone Wars y Rebels. Esto se sitúa más o menos por ahí. No hay fechas exactas, pero calculándole, yo creo que esto es unos 10 años antes de una nueva esperanza, por tanto sería unos 6-4 años antes de Rebels, una cosa así. Eso es a ojo de buen cubero porque no hay confirmación de nada. Pero el caso es que pintan como que va a haber una secuela, pintan como que va a haber más cosillas por ahí que, les digo, potencialmente puede romper esta línea temporal. Aparte de que la forma en la que lo presentan, si involucran a Solo, que sería la lógica, porque bueno, si esto se está desprendiendo de la película en solitario de Solo y planean darle más punch y planean hacer un arco narrativo a raíz de esto, entonces tienes que involucrar a Solo en la secuela, lo cual cambiaría esos detallitos que conocemos y contradeciría mucho cómo nos lo presentan en episodio 4, lo cual potencialmente puede ser muy malo, pero no puedo hablar al futuro, no tengo una bola mágica de cristal, no sé cuáles sean los planes. Nada más en esta película supongo que no pasa de un buen easter egg, sobre todo porque si han leído los cómics de Star Wars, tampoco les puedo decir exactamente qué cómics, porque si no sería un spoiler terrible, pero sí han estado al pendiente de las publicaciones más recientes de Star Wars en general, no sólo del cómic Star Wars llamado Star Wars, sino de las otras series de cómics que ha habido. Por ejemplo, Doctor Afra no tiene nada que ver, Doctor Afra es sólo un ejemplo, no se espanten, Doctor Afra no es el spoiler, de hecho no tiene nada que ver, nada más es para que vean que hay más cómics, que no sólo es Star Wars a secas, sino que también está Afra, por ahí hubo uno de Han Solo precisamente con también una carrera, pero bueno, ese sí es el Han Solo que recordamos, que está muy divertido, es como Wacky Racers en el espacio con Imperiales y Han Solo y todo ese asunto. Pero regresando a esta película, es quizás la mayor sorpresa de la cinta, algo que sí muchos se impresionaron en la sala, pero al final no sé qué consecuencias pueda tener, falta ver cómo lo van a desarrollar, porque conociendo la historia, la macro historia, sabemos que esto no va a llegar a nada eventualmente, pero entre esta presentación y entre llegar a nada, hay un camino en medio, entonces vamos a ver qué sucederá, si es que le hacen secuela o no le hacen secuela. Donald Glover, una actuación que se esperaba mucho por la fama que se carga, los que no lo conocen como actor seguramente lo van a conocer por su carrera musical, Childish Gambino, su serie Atlanta, por supuesto acaba de estar en Homecoming como el tío de Miles Morales, el Prowler, entonces ha estado como con una presencia bastante fuerte en medios, muchos lo ubican y se esperaba que fuera pues igual de galán, igual de lo que se conoce como smooth, esta actitud suave que tenía Billy Dee Williams, que te habla como con voz de seda y te coquetea y tú, ay, espérese señor Calrissian, se me está poniendo chinita la piel. Lo hace bien, lo hace competente, evidentemente cuando estás tan familiarizado con los personajes, de repente te cuesta trabajo desprenderte de esa imagen, porque te están diciendo que es Lando, se ve vestido como Lando, se parece mucho a Lando, pero no habla como Lando, porque evidentemente no es la voz de Billy Dee Williams, entonces al principio sí te genera como esa lucha interna, pero al final cedes, te dejas llevar y la película es cumplidora. No destaca ningún aspecto, lo cual no es necesariamente malo, porque no todo tiene que ser siempre un diez redondo, también se vale tener películas de seis, siete punto cinco inclusive. Y como película de entretenimiento, como película de acción, creo que cumple bastante bien. Por ahí también de repente escenitas donde tratan de que haya tensión y es como, dude, sabemos que todo el mundo va a sobrevivir. Es lo malo de hacer precuelas, o sea, no puedes tener tanta tensión con los personajes ya conocidos, e inclusive con los personajes nuevos, porque sabes que los personajes nuevos se tienen que morir porque si no estorbarían y generan huecos argumentales para lo ya conocido, y los personajes conocidos no se pueden morir porque tienen que llegar a la otra historia. Entonces sí, sí hay ahí una falta de tensión brutal y muy notoria que aún así se avientan un par de escenitas como para que sufras de, oh por Dios, se va a morir Chewbacca, y todos así de, no, no, no se va a morir Chewbacca, güey. O sea, sabemos que no se puede morir Chewbacca, maldita sea. Inclusive esa escena está en el tráiler, pero bueno. No tengo más que decir, no es mala, no la odio, porque por ahí la gente puede llegar a pensar que odio Star Wars, lo cual está completamente alejado de la realidad. Amo Star Wars de una manera inclusive fanática y absurda si lo quieren ver así. Yo quería que Han Solo fuera buena, quiero que todas las películas de Star Wars sean buenas, pero sí estos mensajes sociopolíticos que están ya tan presentes, metidos en todo esto y la actitud de Kathleen Kennedy, Jonathan Kasdan, Pablo Hidalgo, donde atacan, humillan e insultan a los fans por no estar de acuerdo con esta propaganda extremista hasta cierto punto de justicia social, feminismo, etc. Cosas que no están bien manejadas, que no son sutiles y que se sienten más como metidas con calzador para que digan, no sé, para tratar de cambiar la mente de las personas y no de la manera correcta porque al final no deja de ser cine comercial, no deja de ser cine de entretenimiento, entonces sí se siente un poco fuera de lugar. Entonces a mí me incomoda mucho toda esta situación porque no puede ser que los escritores y el jefe de contenido, el cuidador de la historia de Star Wars, que es Pablo Hidalgo, digan que todos somos unos hombres blancos, obesos, inseguros y machistas que atacan a las mujeres porque no nos gustó las Jedi. O sea, no tiene ningún sentido, pero bueno. Entonces sí me costó trabajo disfrutar solo, pero ya reflexionándola después. Es una película de acción que cumple lo que se conoce como película dominguera. La famosa historia del que es el run que lo corrió en 12 parsecs está muy bien llevada a cabo, está muy vistosa, está muy bonita. Esa escena sorpresa que les dije sí me tomó por sorpresa, pero sí me preocupa las implicaciones que puede llegar a tener a futuro y si no, pues entonces solo es una escena desperdiciada porque no llegó a nada. Entonces o es nada o ponen problemas mucho del futuro. Bueno, no problemas, pero va a contradecir muchas cosas y se tendrían que hacer estas retcons, estas continuidades retroactivas. Pero bueno, váyanla a ver con confianza. La van a disfrutar bastante. No cambia drásticamente lo que conocemos de los personajes, no altera sus personalidades. Han Solo no está ordeñando vacas espaciales y bebiendo leche de una forma bastante asquerosilla. Todos se comportan como se deben de comportar. Los efectos están bien, los personajes decaen bien. Entonces es una película sin riesgos, cumplidora y entretenida. Así que esta es mi opinión de Solo. Todavía falta un par de días para que se estrene, por eso esta reseña no tiene ningún spoiler. Espero la hayas disfrutado. Si ya pensabas verla, pues que esta reseña no te detenga, vela y disfrútala. Y si no, pues échatela un lunes con tu en precio especial o miércoles de dos por uno, porque no te vas a sentir mal de verla. Tampoco te va a ultra emocionar. Habrá quien sí, pero en general creo que solamente es una película entretenida. Entonces no pasa nada si la ven. Así que ustedes tranquilos y yo nervioso. Les recuerdo que también hacemos streams de videojuegos de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde en nuestro canal de Twitch. Ahí me tienen de harina y huevo cuando se puede porque luego las ocupaciones no dejan. Por ejemplo, mañana jueves toca un eventillo con Xbox, entonces pues no voy a poder hacer stream. Pero ahí vamos a estar jugando muchísimas cosas. Acaba de salir State of Decay 2 para Xbox One. Vamos a estar jugando la expansión de Shadow of War, la desolación de Mordor. Vamos a estar jugando Darksiders. Vamos a estar jugando muchas, muchas cosas. Cuídense y nos vemos en un próximo video aquí en The Fortress. ¡Adiós!